En una entrevista que le realizaron a Lupillo Rivera, él da su opinión acerca de los inconvenientes que están sucediendo en su familia y dice que cuando una persona está trabajando en un lugar, si no ha hecho nada malo, puede mostrar lo que le están exigiendo. Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente. Cuando a una persona se le exige algo, no se incomoda si no hizo nada indebido, pero el detalle está cuando la persona se pone incómodo, pues Lupillo afirma que entonces allí es donde está el inconveniente y dijo una frase muy interesante, cuentas claras a amistades largas. Pero si yo me enojo, que ahí sí que hay un problema y no debe existir eso. Además Lupillo daría a conocer que los hijos de Juan ganaban un salario, pero no solamente ellos, porque también el esposo de Rosy ganaba uno y Lupillo dice que de verdad no entiende por qué él tenía que ganar un salario. El esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. Lo que piensa el hermano de Jenny Rivera es que en estos momentos hay mucho deseo alrededor de lo que dejaría la diva de la banda. Él afirma que aunque ella no está, todavía sigue dando ganancias y beneficios y hay muchos que se quieren quedar con esto. Hay mucha ambición alrededor que del árbol de Jenny Rivera, porque es un árbol que sigue dando frutos. Por otra parte, no cree que esté bien que sus hermanos, después de tanto tiempo que han trabajado en las empresas de Jenny, para salirse de su cargo estén pidiendo dinero. Y no es cualquier cantidad de dinero. Por eso Lupillo no cree que esto sea lo correcto. Eso de que quieran pedirle dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madre, la neta. Como sabemos que Juan está exigiendo una suma de dinero por según haber hecho buenas acciones mientras trabajaba en las empresas de su hermana y estaría exigiendo los derechos de algunas canciones, Lupillo lo que diría ante esto es que si Juan tuvo buenas ideas, hay que agradecérselo y reconocerlo. Pero eso es todo. Si Juan tuvo buenas ideas, pues hay que aplaudirle sus ideas. Pero hasta allí. Lupillo lo que da a entender es que sus hermanos no están actuando del todo bien con sus propios sobrinos. Y otra de las cosas que expresaría es como que si otras personas agarraron más cosas de la empresa de Jenny. Bueno, esto también lo daría a entender porque no lo dijo tan detalladamente, pero eso es lo que más o menos se pudo percibir. Porque Lupillo comentaría que ese monto que dijo Chiquis que habían sacado de las empresas de su mamá, seguramente no era el único porque si alguien tuvo acceso a todo el dinero y pudo sacar una pequeña cantidad con éxito, también lo pudieron hacer con montos más grandes. Y no solo Lupillo señaló a sus hermanos, también a su mamá, ya que la señora Rosa va a apoyar a su hijo Juan y a su hija Rosy. No les va a dar la razón a sus nietos, pero bueno, como sabemos y como se ve el panorama, esta situación cada día crece y crece y no se ve reconciliación por ninguna parte. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Subimos contenidos todos los días. Síguenos en la red social de Facebook. Esto fue todo por hoy en Famous Clouds Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.